Y a propósito de la movilización que está convocando para el día de mañana la maquinaria oficial con todos los recursos del Estado, no hay duda que lograrán poner a muchas personas en las calles, algunas acarreadas por la obligación para mantener un empleo público y otras por convicción política o por fanatismo, porque les han dicho que un movimiento de ancianos y un grupo de jóvenes universitarios están poniendo en peligro el liderazgo del comandante Daniel Ortega. En fin, pueden poner a mucha gente en las calles, pueden intimidar y pueden amenazar, pero desde el momento en que han recurrido a la descalificación, a la represión y al uso de fuerzas paramilitares, como ocurrió en la madrugada del sábado en esa brutal agresión contra jóvenes y ancianos, están poniendo en evidencia que en realidad padecen de una inmensa debilidad. Es la debacle moral de un liderazgo corrupto y cobarde que se asienta en la manipulación, la cooptación económica y el miedo. Y cuando no puede comprar a los ancianos y cuando no puede manipular a unos jóvenes universitarios que no pertenecen a ningún partido político, entonces se despoja de la máscara cristiana, socialista y solidaria para mostrar el rostro de la violencia y el autoritarismo puro y duro del comandante Daniel Ortega. Esta semana el movimiento de ancianos y jóvenes le han dado una hermosa lección al país y es que en Nicaragua todavía hay esperanza en las viejas generaciones y en las nuevas. Pero también nos están demostrando que la esperanza no es un regalo que caerá del cielo ni el producto de un líder carismático, sino que se construye en la lucha, en el sacrificio diario de muchas personas a lo largo de muchos años. En Nicaragua se respira hoy esa sensación de que algo muy profundo está cambiando y que el país está despertando apoyado en los ancianos y los jóvenes con el liderazgo moral y la solidaridad de los obispos de la Iglesia Católica. Pero se trata solamente del primer paso y todavía falta mucho camino por recorrer en una lucha larga y difícil. Vamos a una pausa y continuamos con nuestro reportaje sobre la lucha del movimiento de los adultos mayores.